No, 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 yeah A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas Ese fronteo veo no, no va Ese fronteo veo no, no va Bueno te viva la película Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, que le hagamos el culo Ya que se resbale, sé que te ha apetado en el muro Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, que le hagamos el culo Ya que se resbale, sé que te ha apetado en el muro Nuestro combo está fuerte, muy pesado Tengo panas presos que la fede está bien fugao Esa gente que me dicen, acá dime que hay que hacer Eso fue el gol, le metemos hasta frente al cualquier No, cierre mi pana, no me caliente Espera que me vaya de viaje a otro continente O cuando esté por allá, por Europa Mando a que le lleguen a tu casa con la tropa Y créeme, te va mal si con nosotros te topas Ya que estamos en to' la ude, salimos hasta en la sopa No jodan, llegó el que a ti te incomoda Austin Versace implantando mi moda A mí no me amen de dinero, ni mujeres, ni de cortas Ese fronteo veo no, no va Ese fronteo veo no, no va Bueno que viva en la película A mí no me amen de dinero, ni mujeres, ni de cortas Ese fronteo veo no, no va Ese fronteo veo no, no va Bueno que viva en la película Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos fronteja, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, le hagamos el culo Y al que se resbale sé que te ha apetado en el muro Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos fronteja, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, le hagamos el culo Y al que se resbale sé que te ha apetado en el muro Al que se resbale vamos a darle a ver si sale Estos raperos usan minifaldas de yale Una roncaera más que un perro que no muerde Una sudaera más que un tecapo sin suerte Ahora aguantente con el junte que manda Al cáncer de la que estos randinos trae la peli Estos pescabines se tiran fotos como a Ramgo Retratan tu culo, dan culo y agarran mango Ustedes son como putas de terminales Cobran el mínimo con tal de que ustedes hablen El juego ha cambiado, ahora es quien más le meta Ya no es el más Lambo ni el más foco Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos fronteja, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, le hagamos el culo Ya que se resbale se que te ha petado en el muro A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas Ese fronteo veo no uno va Ese fronteo veo no uno va Pues no te viva la película A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas Ese fronteo veo no uno va Ese fronteo veo no uno va Con specialist, ni de corta, ni mujeres, ni mujeres, ni mujeres